Varios equipos de la primera división del Campeonato Femenino anunciaron la salida de algunas de sus jugadoras, pese a que aún no finalice el actual torneo. En Herediano, que quedó eliminado en semifinales por Alajuelense, no continuará la volante Mariela Campos, quien fue una de las mejores jugadoras de la presente competición. La futbolista se incorporaría a Zapriza. Tampoco seguirán con las rojas y amarillas, Rachel Montes y Alison Ovando. El club florense también prescindió de su director técnico Luis Ovando y el correspondiente cuerpo técnico. Hasta este 14 de diciembre, Pérez Celedón había confirmado la salida de siete jugadoras, entre ellas la seleccionada Michelle Montero, que se había incorporado al club esta temporada procedente del Cruz Azul de México. Alajuelense y Sporting presentaron a sus nuevas mascotas, que alentarán a los equipos femenino y masculino en los partidos que disputen. Ambas instituciones renovaron y se pusieron a la vanguardia de la inclusividad al contar con representaciones femeninas y masculinas. Por el club manudo, habrá una leona y un león. Y en el caso del equipo josefino, estarán Albo y Alba, hermanos. Este miércoles 14 de diciembre se jugará el partido de vuelta de la final del Campeonato Femenino de Segunda División entre Moravia y Palmares. En el primer encuentro, el marcador quedó cero por cero. Quien obtenga el título de clausura, disputará ante Coronado, ganador de la apertura, la gran final. El equipo que gane dicha instancia ascenderá a Primera División. Canadá contará con su propia Liga Profesional del Fútbol Femenino a partir del 2025. La liga estará conformada por ocho equipos diferentes que estarán divididos en dos confederaciones, con cuatro clubes en cada una. Los encargados de lanzar esta competición han sido una exjugadora de la Selección Femenina de Canadá y un socio comercial. La liga estará dirigida a mayor parte por exjugadoras de la Selección Nacional de Canadá, como Christine Sinclair.